Miren que, que ricura lo que se da en El Salvador Nosotros somos ricos por tener estos árboles frutales También le voy a chastar a la limón Ahí está Solo que, no, no, siento que le hace falta algo, como un limón, baby Aquí va señores, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Juan Franco Y hoy en este video señores, ya tenía tiempo de hacer un video de estos Miren aquí a mi espalda, hay un jocote Un palo Hay un jocote, digo, hay un palo de jocote, un árbol de jocote Pero no cualquier jocote, este jocote se le llama jocote de invierno No sé por qué se le llama así, porque estamos en pleno verano Bueno, acaba de entrar el invierno y hecha Yo pensaría que le llamaran de invierno, si solo echara en invierno Es que solo en invierno hecha, no hecha todo el tiempo Pero imagínate, o sea, ya entramos a invierno Pero ya llovió, ya caeron las primeras lluvias, por eso es que Sí, puede ser, pero bien, estos jocotes se parecen un poquito a lo de corona que le dicen No, pero no es el mismo sabor O sea, no es el mismo sabor Bien, porque, por ejemplo, el de corona, yo lo siento como algo simplón También que no es como ácido Vaya, por eso no es lo mismo, porque este tijero Entonces, hay bastante, yo pensé que no había Vengan, miren, aquí se miran unos bien grandotes, ve Ya van a ver, espérenme, tal vez los logro enfocar Ahí están, ve Eso, están potentes Y hay bastantes, por ahí están otros, ve Esos otros, que están también bien grandes Por allá también, en el fondo No, sí, tiene, tiene, tiene bastantes jocotes Espérense Ahí está, ve Uy, siento que ha echado bastantes Bueno, no sé, yo Bueno, hasta ahorita, así como están esos, siento yo que Están bien grandes Así que, los vamos a bajar No sé, con una vara Porque subir Subirnos Me da miedo subir Vamos a ver Ahí está una gajeta, ve Pero no están buenas, están bien chiquitos Ahí está, ve Vaya, pero Dice Kevin que se va a subir Eh, vaya Ahí anda Kevin también, gente Pero Sí está Pero miren, le vamos a echar chile Chile picante Un día hicimos con la señora Verguana aquí Y nos enchilamos Pero fue trompechucho Fue trompechucho quizás Demasiado Esas heraldas Chamoy No hay chamoy, mi amor No, pero algo saborcito va a dar Sí, miren, ve Hubiéramos pasado comprando Yo pensé que había bastante Pero Tajín sí, ve Tajín sí, está nuevo Tajín sí, está nuevo Y hoy es tajín bueno Porque la vez pasada era tajín De otra marca Tajín, tajín Está rico Y así Así que Así que Así que Kevin que se va a subir Mira, allá va Kevin Para arriba Ya se va Quebrado También yo estoy viendo Unos que están grandes Así que vamos a ver Si los bajamos con las varas También Por ejemplo ¿Cuáles son los que yo les enseñé? Esto, desde aquí ¿Eso va? Ajá Ok Porque si yo siento que allá arriba Mira Qué grande es aquel Ve, hasta el maduro se mira Nunca he visto De estos maduros Bien, yo sí Allá ve Allá Allá se mira La gran Chirulú Vaya, cállalo Los más grandes Quiero ver Vaya, miren Se miren Sí Otro, ve Otro Venga, ahí hay vara Ahí hay una Que recta vara Esos mangos Sí son buenos Mira Vamos a estar echando aquí No vamos a cortar el gran montón Vamos a cortar los más Que estén más Sazones Se podría decir Más grandes Que tienen más Lo tiró Porque no le gustó Ahí cayó uno Madurito Mira Sazón Es el verde Que está ahí Miren A mí Los Los Cotes maduros No le gustan Qué sabor Tendrá Hoy sí voy a probar uno Miren Kevin Ahí está Vale Miren Va No, no me gustó Y para qué me lo dejan Me anda hostigando Este gran mosquero ¿Qué andas mosquero? Mosquito ¿Qué andas mosquero? ¿Qué andas mosquero? ¿Qué andas mosquero? No me vayas No es por eso Sí lo andan siguiendo Los mosquitos Pero Mira eso Mira esto Está grande Está más grande Sí A mí Sazones Me gustan ¿Sabes qué sabor Tiene como un tronador Pruébelo? La verdad que sí Pero sí se siente rico Pero le falta este acidito Para que se combine Con el chilito Y con el chamoy Pero son más ricos Así Sazoncitos Ajá No lo quería poner En el suelo Porque ahí andaba La niña Entonces Vale Entonces ¿Cuál? Me anda aquí bien bajando Vamos a ver Sí, yo voy a bajar Eso No sé Se me perdieron Lo que quería Eso que están ahí Que se miran bien Bien grandotes Así que Lo que vamos a hacer ahorita Es Bajar Juelan Miren Ve Qué grande Así estaban Uy Por cinco Lo puse Así estaban Esos que La isla Se estaba comiendo Miren Qué Qué ricura Lo que se da En El Salvador Nosotros somos ricos Por tener Estos árboles frutales Jocotes Mangos Tamarindo Nada Échalos en nada En el guacal Chiruelas Vaya Vamos a bajar ahorita Los jocoticos Kevin ahí nos hizo el gran favorazo De subirse Y Ya volvemos Cuando ya les estemos echando Todo el chile El chamoy El Chile Chile chamoy Y tají Ah Y el sal no trajimos Pero ya vamos a conseguir Por ahí Vaya Miren señor Aquí bajamos ya Y miren Poquitos bajamos No bajamos el gran montón Porque Bueno yo me destieblo Yo no como el gran montón Pero miren Ve Este sí es jocotón Lo voy a Compáralos con esto Lo voy a comparar Con otro Con cualquiera Miren Sí está potente Este está potente Está sazón Este ya parece de corona Así son Sí así son Ajá Y también tienen aquí La coronita Por eso se llaman De corona Así que ahorita Lo que vamos a hacer es Lavarlos y prepararlos Lavarlos Prepararlos Miren Este se mire un poquito Maduro Sí está maduro Porque está aguadito A mí A mí este me gusta No lo vamos a ir a lavar Miren Estos mosquitos Se me quieren meter Es porque hay monte Quizás Sí por el monte Y como ya comenzó el invierno Pero no nos vamos a ir a lavar ahorita Señores Ya lo fuimos a lavar No es paz Miren Vengan a ver Ahí estamos adictos Ve Le van a decir Bueno Que el palo no está sucio Me imagino yo Pero por precaución Pero siempre tiene que lo ver Por precaución Obviamente los tenemos que lavar ¿Qué es lo primero mi amor? ¿Qué se le echa? La sal La sal Pero no Echale todo Y siempre lo mismo Cualquier cosa No está traiendo sal Uy Uy Esto era Un poquito chile Porque eso está muy ¿Por qué será que erupcionó? Porque mucho lo batiste Chamo Hoy que miren un poquito Ve Un poquito quedó Yo pensé que había bastante Y ahí pasamos por Carachuca Hubiéramos comprado La tienda donde venden esto Estaba abierta Pero bien Se lo vamos a echar todo Ya que no hay Pero ojalá que sí Agarre el sabor Sí Ahí está Ahí está Nueva bucha ¿Ya? Uy Tirarla para arriba Es el acero Tajín ¿Vas a echarle la sal ¿Vas a echarle la sal? ¿Vas a echarle la sal? Sal No 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 Uy Se clavó esto Ey Está pegado No Arriba Para allá El que aquí no quiere caer Para allá Ahí está Chamoy No Tajín Yo siempre me equivoco Con el tajín Y con el chamoy Estos mayotas son buenos Sal Sí Sí Son buenos Sal Sal Ven a ver cómo quedó esto También le voy a echar todo a la libreza Ahí está Solo que No Siento que le hace falta algo Como un limón En la casa había limones Y se nos olvidó traer ¿A dónde? Un palo Ya decía ¿Dónde? Ahí yo Y había el palo Vamos a ver Vamos Miren Vaya Miren Aquí nos consiguieron un limoncito Nosotros la planteamos Nosotros tenemos limones en la casa Pero se me olvidó De verdad Yo diciéndole a la Eileen Que Estos jocotes quedan buenos Ya sean machucados O agarrar un jocote así en la mano Y hacerle así con el cuchillo Para Como cuando no se los mando Para picarlo Para que por dentro Se le meta Sabor Sabor Están bien ricos La vez pasada que hicimos La vez pasada que hicimos Le echamos trompa de chucho Pero era bien adictivo Estar comiendo Y comillas A mi pobre mamito A ella le tocó comerse Un jocote La habían dejado Y los jocotes se miraban así Y ella los agarró Como dos Dice O uno Pare Pero Lo mojó Como chile Lo mojó El chile Ella estaba atorándose Nosotros Irresponsables Porque ese chile Más que Más que Más que Más que Sí pican Vaya Ahora Queremos probarlo No pica Este chile Pica un poquito Más que No le hemos echado Agua A nosotros Miren Aquí está Este No he grabado Pero Lo bueno Es que Ahora Están más grandes Que aquel día Que la vez pasada Hace como un año Grabe Un video Me picó Es el grande Que está ahí No le llega Comparación Con la vida El año Pasada Había Muy grande Es que Al principio Cortamos Nosotros Siempre Usted quiere uno Y después Me siento Que le falta Tajim El mero Tiempo De estos Mangos Es Mangos Jocote Es como En julio Que ya están O sea que ya están Tal vez le llega A ese grande Que enfocaste Esto es una ricura Ve Están grandes Pero ¿El chile quema? No El chile negro O tomeño Le dicen Están buenos Pero Vamos a probar El grande El grande Creo que está Como tipo Ya algo Maduro Pero ¿Dónde está? Sí Están bien buenos Están bien buenos Están bien buenos Porque están bien carnudos Se me perdió El grande Yo me lo comí No Aquí está Aquí viene saliendo Vale Le mataron Una mordida Cada uno Mordida usted Primero Vamos a acabar Este Es el único Grande que había Había otro Pero Esta es la punta Y las semillas Aquí Ya no crece Si les echa chile Ah Sí Se queman Se queman De un solo Está maduro Mira Miren Miren gente Miren la mordida Que le he dado a la isla Esta sazón Así son buenos Si ¿Quieres? No me dale Mira que hay sazoncitos También Para cagar Se siente como un poquito Maduro Se siente más rico ¿Cómo? ¿Cómo están estos? Maduro Uy Pero se te va a dar la boca Me pico bien Luego se te va a quedar La boca Vaya que me come No me dale Ahorita esto lo vamos a comer Fuera de cámara Porque tampoco vamos a comernos Pero están bien ricos De verdad Están bien carnudos La vez que yo vine a hacerlos Con este trompa de chucho Estaban más secos Estaban más tiernos ¿Qué opiniste cuando estaban iniciando? Este está más duro Uy Ya me chilea Así que Hasta que les voy a dejar este video Vamos a disfrutar esto Fuera de cámaras No se toque allá Se van a acabar rápido Porque como ahí estamos solos nosotros Pero los vamos a llevar para allá Para comernos Así que Señores Suscríbanse ahí al canal de mi esposa Al canal de Kevin Que aquí nos acompañó en este video Aquí en la descripción va a estar Para que vayan a suscribirse Y vayan a apoyarlos Y Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau